Familia, qué mejor manera de disfrutar un buen bocado al aire libre. Y solamente te lo ofrece la Campiña Gastro Lunch. Acompáñame a disfrutar de estos deliciosos platillos. Este es un restaurante único donde se fusiona la buena comida con un entorno natural espectacular. Aquí podrás disfrutar de tus platillos favoritos al aire libre. Rodeado de un paisaje inigualable. La Campiña Gastro Lunch ofrece un menú amplio y variado. Que va desde entradas frescas y ligeras hasta platos principalmente suculentos. Y yo me encuentro con la chef de la Campiña Gastro Lunch, Karen Amaya. Quien nos va a contar sobre los platillos que hoy nos pusieron en la mesa y los platillos que ofrecen en el menú. Hoy estamos aquí en la Campiña mostrando un plato. Una entrada muy exquisita que es muy pedido por los clientes. Un plato de chorizo que viene acompañado con su cebollita. Luego vamos con un anafre con todo que va con un choricito y con un buen quesillo que se puede derretir completamente. Tenemos un plato de un buen churrasco con unos frijoles refritos que se puede llevar a la boca. Un buen bocado. Excelente. Y por aquí también una deliciosa hamburguesa. Tenemos una hamburguesa muy deliciosa, muy pedida también por los clientes. Es una pulpa con unas papitas que van fritas también con sal y pimienta. Eso no debe faltar. Excelente. Muchísimas gracias a la chef, Karen Amaya. Yo me voy a quedar disfrutando de estos ricos vegetales que aquí los cosechan. Su ambiente acogedor y sus precios accesibles lo convierten en una opción perfecta para cualquier ocasión. Y llegó mi parte favorita del bocado y es poder comer estos deliciosos platillos que nos prepararon aquí en la campiña. Pero los voy a acompañar con mi salsa adit favorita que es la costeña. Vos podés elegir entre la salsa hot, la salsa medium y la salsa meal. Yo hoy voy a degustar esta deliciosa salsa deep la costeña que es la medium, acompañado de unas ricas tortillitas chips. Recordá que ahora tus snacks se llenan de sabor con las nuevas salsas deep de la costeña. Porque la costeña, por sabor. La calidad del servicio y la calidez del personal también hacen que este lugar sea especial. Cada detalle está pensado para que los visitantes se sientan como en casa y disfruten al máximo su experiencia gastronómica. Y para cerrar con broche de oro, una buena tortillita con chorizo y por supuesto, miren qué delicioso, un encurtidito acompañado de una buena bebida heladita de fresa. Esto fue el bocado en la campiña.